Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección, El Oriente, en 60 segundos. La siguiente sección es patrocinada por Oriéntese. Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Se cumplen 16 años de la masacre de Granada. Habilitan la vía Las Palmas tras derrumbe. Doña Florinda estará en el Festival Internacional de Caricatura en Río Negro. Presuntos integrantes de la oficina de Envigado fueron capturados en Marinilla. Nariño contará con nuevo relleno sanitario. Fernando Salazar, directivo del Río Negro, fue sancionado por la Di Mayor. Tenimexista carmelitana se coronó campeona en Perú. Habitantes del retiro reciben gratis atención primaria en salud. La clínica Sommer realizó simulacro de emergencias. Dos adolescentes escaparon del centro transitorio de menores en Río Negro. Se acerca el Torneo Nacional de Robótica en Río Negro. La ceja invertirá más de 3 mil millones en materia de seguridad. En la ceja le apuntan a la educación íntegra. El SENA presenta su oferta educativa para el primer semestre del 2017.